Frostroll participa por segunda ocasión en el certamen de climatización y refrigeración, y en esta edición de 2021 presenta sus últimas novedades. La primera son los lockers refrigerados Cocoon Box. Esta es una solución de taquillas refrigeradas para impulsar el comercio electrónico en el ámbito de la alimentación, permitiendo a las empresas de distribución alimentaria mejorar su logística y ofrecer un servicio 24-7. Estos modelos se están desarrollando para temperaturas positiva, negativa y neutra. Debido al compromiso de Frostroll con el medio ambiente, esta solución de almacenamiento funciona con propano, también llamado R290. Frostroll prioriza también la flexibilidad y la rapidez en el servicio, presentando el Cocoon Box con un diseño modular y con sistema Plug & Play, con el que el cliente podrá combinar columnas individuales según lo requiera, eligiendo para cada una un diferente rango de temperaturas. En el stand, los visitantes pudieron conocer de primera mano la gestión del software de estos lockers, así como las posibilidades que ofrece la incorporación de inteligencia artificial a esta solución para el e-commerce. Seguimos con la tecnología Free Frost Energy Tech. La innovación desarrollada por Frostroll junto a la empresa BioFresh Tech, se basa en integrar en el interior de un mueble frigorífico un fluido caloportador con un cambio de fase que permite el funcionamiento totalmente autónomo del mueble de refrigeración comercial, sin necesidad de conexión eléctrica para mantener la temperatura del alimento perecedero. Este fluido caloportador presenta dos ventajas muy diferenciadas con respecto a un mueble convencional. Por un lado que la tecnología del acumulador térmico permite mitigar la variación de temperatura que sufre el producto durante el proceso de desescarche, y una reducción del coste eléctrico dado que el mueble se recarga durante las horas en las que la tarificación horaria se encuentra en su punto más bajo, y permitiendo después que el mueble funcione de manera autónoma durante las horas punta. Este producto además ha sido seleccionado entre las diferentes candidaturas para formar parte de la Galería de Innovación de Climatización y Refrigeración 2021. Pasamos ahora a las soluciones para los corners de comida preparada Adriatic. Adriatic es la nueva vitrina de doble servicio de la gama Solid Lines de Frostroll, especialmente diseñada para la venta de comida preparada. El modelo Adriatic es compatible con la exposición de productos cárnicos, charcutería, bebidas y lácteos en su zona de servicio asistido, y con charcutería, bebidas y lácteos en el área de libre servicio. Disponible en modulaciones de 1250, 1875, 2500 y 3750, la vitrina Adriatic es ensamblable entre el mismo modelo y se puede alinear con el modelo Alboran 91, de la misma gama Solid Lines. Continuamos con la nueva vitrina Bering. Frostroll ha presentado también un nuevo modelo de vitrina para la exposición de producto cárnico, 3M1. Cuenta con grandes cristales panorámicos que permiten la visión del producto desde cualquiera de los lados. Asimismo dispone de puertas traseras correderas con cierre automático self-closing, retenedores con amortiguación y la parte frontal está realizada con cristal fijo. Para optimizar el rendimiento energético del mueble, se ha incorporado también un cristal doble con cámara en la estructura. Proseguimos con los nuevos modelos autónomos AMER y CONSTANCE, dirigidos a potenciar la exposición y venta de los alimentos refrigerados gracias a la incorporación de elementos estructurales transparentes que permiten una amplia visibilidad en el interior del mueble. Ambos modelos son opciones ideales para la exposición de producto de venta por impulso, pudiendo disponerlos en cualquier punto de la tienda en función de las necesidades de cada momento. Finalizamos con la línea de productos EcoSmart Design. Esta es otra de las vías de desarrollo de Frostroll centrada en el diseño de productos con una menor huella de carbono. Desde el prisma de la economía circular y generando alternativas sostenibles, desde el inicio del diseño hasta su reciclaje, esta nueva línea de productos se engloba bajo el concepto EcoSmart Design. De este modo, Frostroll afianza su compromiso con el medioambiente y afronta el reto de optimizar el rendimiento de sus modelos para adaptarse a las diferentes normativas y especialmente al reglamento sobre ecodiseño y ecuetiquetado que se puso en marcha el 1 de marzo de 2021. Todas estas novedades se acompañaron de otros productos fuertemente consolidados en el mercado, como son los murales Gregal, los armarios Pacific y Antarctic, y las islas Milton y Lomond.